Fue la noticia más importante del día en el mundo del deporte. Lamentablemente, algunos podíamos especular con que más temprano o más tarde esto iba a tener realidad, esto iba a tener asidero. Estamos hablando oficialmente de la salida del Tata Gerardo Martino como técnico del seleccionado nacional. Hoy, al mediodía, en el predio de la AFA en Ezeiza, se reunió con Claudio Tapia, dirigente fuerte del fútbol del Ascenso, presidente de Barraca Central y el interlocutor más válido que tuvo el técnico del seleccionado en la Copa América. Le manifestó distintas razones por las cuales prefería dar un paso al costado. Sin embargo, lo que vamos a compartir ahora, antes de charlar con lo resbaladizo y lo especulativo que puede llegar a ser, hablar del futuro, algunas de las razones que tienen que ver con decisiones dirigenciales del último año y que explican un poco mejor las cosas que han pasado en el fútbol argentino. Empecemos a compartir estas placas que explican, insisto, qué es lo que ha pasado en el fútbol argentino en el último año. Por ejemplo, un campeonato de 30 equipos con 10 ascensos y después otro de dos zonas de 15. Absolutamente disparatado, a contramano de lo que pasa en el fútbol mundial, en donde en general lo que se propone son campeonatos con 20 equipos, un par de ascensos y un par de descensos. ¿Qué otras decisiones tomaron los dirigentes del fútbol argentino en el último año? Elecciones presidenciales con un resultado bochornoso. Segura como líder testimonial. Recordémoslo, fines del año pasado en la AFA votaron 75 miembros, sin embargo, la elección terminó 38 a 38. Sigamos viendo otras cuestiones que pasaron a lo largo de este último año. Investigación judicial e imputación por el manejo del dinero del fútbol para todos. También esta es una cuestión que involucra a los dirigentes del fútbol argentino. Pero tenemos más, mucho más, de las cosas que fueron ocurriendo a lo largo del último año. Deuda de varios meses con el entrenador de la selección y su cuerpo técnico, algo que Martino nunca terminó de mencionar públicamente, pero que lo preocupaba no tanto por él, sino por sus colaboradores. Y hay más cuestiones de las que fueron ocurriendo este último año en el desmanejo de la AFA y de la dirigencia. Ausencia de sparrings y abandono de las elecciones juveniles. No hay un proyecto claro y la selección en la Copa América debió trabajar con sparring que no eran de la propia selección juvenil de nuestro país. AFA en situación de acefalía absoluta. Disputa de poder por la presidencia. De un lado los moyanistas, del otro lado los tinelistas. En el medio de la Superliga y una disputa de poder que no tiene nada que ver con el momento. AFA en situación de acefalía, como decíamos. Disputa de poder por la presidencia. Y en la Copa América, tres o cuatro hechos que se produjeron y también generaron mucho malestar. Improvisación en la logística de la Copa América. Vuelos que se demoraron. Hoteles en donde los jugadores llegaban y debían esperar durante más de una hora para tener sus habitaciones. Y las últimas que se produjeron, insisto, en la Copa América de Estados Unidos. Y que tienen que ver con, más allá de los resultados, la negativa de los clubes locales a la sesión de jugadores para los Juegos Olímpicos. Una selección en la cual Martino tenía depositada muchísima esperanza. Y que iba a ser el futuro del fútbol argentino con este seleccionado sub-23. Y que trajo como corolario, por un lado, después de la finalización de la Copa América, la renuncia de Leo Messi y por el otro hoy, Daniel, la renuncia oficial del Tata Martino como entrenador del seleccionado argentino. Román, como bien remarcás, acefalía completa en la AFA. ¿Quién elige al sucesor de Martino? ¿Será Primo Corvaro, el hombre que llega delegado de la FIFA? ¿Será la jueza Servini que cubría? Ese es otro de los detalles muy importantes. Porque estamos hablando de quién va a ser el sucesor de Martino. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿quién va a determinar quién va a ser el sucesor de Martino? ¿Podría haber, por ejemplo, un interinato para salir rápido de este tema de los Juegos Olímpicos? ¿O el técnico tendría que serse al definitivo? Muy buena pregunta. Hoy, la AFA tiene contratado un solo entrenador. Es el vasco Julio Jorge Larticoechea, campeón en México 86, y que está trabajando de manera transitoria con el seleccionado sub-20. Si lo que se busca es un bombero que apague rápidamente el incendio, el vasco Larticoechea podría dirigir al equipo en los Juegos Olímpicos y, en todo caso, después decidir entre varios candidatos quién se hace cargo de esta brasa caliente después de intentar reorganizar a nivel institucional todo lo que tiene que ver con el fútbol argentino. Román, y lo que miles de personas que están mirando quieren que te pregunte. ¿Quiénes pueden ser? ¿Quiénes son los grandes candidatos? Empecemos, por ejemplo, Simeone y Sampaoli. ¿Descartados? Simeone ya ha dicho que este no es su tiempo en la selección argentina, que en algún momento la va a dirigir, pero que este no es su momento. Sampaoli acaba de firmar contrato con el Sevilla, tiene en su vínculo una cláusula gatillo que si llega a una oferta de la selección podría suspender el contrato, pero, dato no menor, a partir de junio de 2017. Es decir, tendría que cumplir como mínimo el primer año de contrato. No es fácil, te tiro tres nombres más porque andan circulando por allí. Bausa, Gallardo y Pochettino. Bausa está dirigiendo al Sampaolo. Una vez que termine la Copa Libertadores de América podrían sentarse a conversar. En River están inquietos. Saben que Marcelo Gallardo puede ser una posibilidad. Mauricio Pochettino está muy tranquilo en el Tottenham. Es un técnico muy valorado en Europa, aunque no tanto por aquí. La gran pregunta que todos podemos hacernos y que se haría cualquiera de estos entrenadores como vos y como yo es un técnico serio, en este momento del fútbol argentino, ¿aceptaría un proyecto más allá del deseo de cualquier entrenador de dirigir a la selección de su país? Es una pregunta cuya respuesta no tenemos y la verdad parece difícil de pensar. Por último, por ahora al menos, Román, más bajo no se puede caer. Estamos sin presidente de la AFA, sin director técnico y sin capitán de la selección. Nos falta todo eso. Y el escudo hoy por hoy es escudo de la AFA que dos veces ya consagró a la selección campeona del mundo en el 78 y en el 86. Hoy, más destendido que nunca. ¡Gracias! ¡Gracias!